Yo también estoy grabando, muteando a Brandon. Dame el código. Ah, tú no lo tienes todavía, mi madre. Ok, en segundo, el código está aquí. K-S-D K-S-D G-P-3 G G-P-3 O sea, borra la E, es G-P-3 Abraham, ¿no es más cómodo de tú poner la Switch, quitarle los Joy-Con y ponerla parada, apuntando a la cámara? Ese es. Le doy, ok, le di. Rubén salió ya, ¿verdad? Es la taquilla, sí. Ok. Abraham, quítale los Joy-Con a la Switch y ponga la Switch apuntando a la cámara y juega con los Joy-Con suelto. Ok, Abraham. Eh, dale a buscar. Allá, ¿me están oyendo? Sí, sí, sí. Ya él te hizo caso, mira, le quito los Joy-Con. Él no estaba respondiendo, pero él te hizo caso. Ya, ya. Tú, ahora sí. Vamos allá. Listo. Te mutee, Abraham. Ya, me puedo mutear. Ok. Vamos allá. Darkrai con un wireless. Ese pana vino con Focus Blast. Tú dices, yo creo que es hipnosis. O quizás los dos. Cualquiera de los dos son opciones válidas. Yeah. Contra, vení con gimnosis. Está duro eso. Politoad con su lluvia. Uy, está ando para atrás. Palafin, diablo. Va a dar uno wave crash ese Palafin. Voy a empezar con el Palafin. Creo que se transforma de una vez. Ese Volcanion va a entrar fácil, fácil con ese Water Absorber. Uf, es verdad. Es verdad, es verdad que trajo Volcanion. Arcaludon. Ay, mamacita, va a tomar, va a usar la lluvia de Abraham. Sí, estaba esperando el Polito de Rubén, de primero. El Palafin ya está héroe, bro, y no lo sabe. ¡Uy, qué Darkrai se olvidó! ¡No me está a dar, Cré! ¡No me está a dar, Cré! ¡Sí! ¡Le van a dar un tablazo! ¡Le van a dar un tablazo! ¡Le van a dar un tablazo! ¡Ese pobre Darkrai! ¡Ay, qué valiente! ¡Ay, qué marca es esa! No sé. Ok, ok, ok. Era muy post. Yo lo pensé, pero es que tú no puedes meter a Darkrai así. Sí. Tiene unas bolas enormes. Dark Pulse y Ice Beam. Yo vi ese Draco Mead así como cuarenta veces. Los traumatizados. Hypnosis. ¡No, es que eso ahí! ¡No, pega, lo pega, lo pega! ¡Falla! ¡Fallo! ¡No, adiós! ¡Adiós, Dracrai! ¡Adiós, te quise! ¡Body, brad! ¡Lo aguantó! ¡Diablo! ¡Again! ¡No, 2, 2, 5, 2! Y lo va a tirar de nuevo el hipnosis. ¡Él está jugando en ese cincuento, ese cincuento, ese cincuento. Sí. No, él tiene un whitelence. Tiene más accurate. Es 62.5. Yo no confío en ese accurate boost. ¿Y sabes qué es lo que me pica de la gran alma? Pero, pero, si yo ando fallando el movimiento 95% accurate. Lo que me pica en el alma es que él no lo pensó dos veces, le dio de una vez. Ah, sí, él, él, él... Es bueno, es que igual si lo saca ya está muerto, no. Yo no creo que él tenga que quitarlo. Con la piel así. Sí, sí, sí. No, no, él tiene whitelence, él se muere, se muere. Sí, sí. No, no, yo digo que él no creo que él tiene rápida... Bueno, sí, él tiene rápida... Ah, él lo pegó. No, lo pegó. Ah, él se tiene una valla, esto. ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas que estaba...? No, no, no. Lo estaba esperando, lo estaba esperando. No, no, no. Lo estaba esperando. ¿Cómo que tú lo haces, Rubén? No. ¿Cómo él supo eso? Y era un lombre. Él básicamente dijo, aquí no hay estatus. Qué buena, qué buena. Ey, ey, se la aplicó. Se la aplicó. Un brazo fico, baby. Se la... Ah. Eso estaba prescrito ahí. Y ya, el Rubén tiene que... Todo sabe tan perfecto que el primer hipnosis falló. Entonces el segundo sanase, despeltase y matalo de nueve. Coño. Oh, oh, missed this torch. Te lo va, 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 te lo va. Claro. En la madre, en la madre. Ay, el diablo. ¿Es un foco, sash? Crit. Ay, no, un crit. Ay. Ay, no, es un foco, sash. Ero un sash. Foca sash. El va a ser Misty Explosion ahora. ¿Tú te imaginas? El va a ser Misty Explosion. Ay, Dios mío. Ese sash. El hydropo es faster, hydropo es faster, hydropo es faster. Hydropo es faster. El hydropo le pina de lento. Y Wisin también. Sí, pero dos incodos pita, sí, ya, lo calculó. Tímido. Lo calculó también, dice que el Wisin contra el hydropo. Ey, ey, ey. Es un Misty Explosion como una casa que viene ahí, ¿viste? Él no necesita Misty Explosion para matarlo. Oh, pero él lo va a hacer porque él está muy... Dazzling, que me dice fanrevesí, sí, sí, sí. Era más rápido, sí. Hyderropo es pila de lento. Sí. Hydra ha portado 252 a Solpest. Es un magnífico. 44, 44 de velocidad tiene Hyderropo. Wisin tiene 60. Tiene más, sí. Misty Explosion ahí, que hay un Misty Explosion. Y ya, sí. Hay que diferenciar los Pokémon en lento de lo que son un gusano. Hyderropo es un gusano. Wisin es lento. Tienes razón. Tórcol es un gusano también. No, son las tortugas. Ok, pero me refiero a velocidad. ¿Cuánto que tiene? ¿20? Helando, papá. Tórcol no tiene velocidad, mi hija. Eso. No, no, eso no es una ilusión. Tiene el Sludge Bomb como una casa. El Sludge Bomb viene ahí. Una casa. ¿Con qué tú lo vas a aguantar? El Hyderropo, Sheer Force. Es un Hyderropo. Dama Dolo, ¿qué es el diablo esa vaina? A menos que lo prediga. Pero ahorita no, le va a hacer power. Earth Power. Loco, le va a hacer power. Oh, my God. Yo lo estoy viendo. Ahora no cambia. Coge el Sacrifico al Hyderropo. Tira el Fútbol, me. No, Sacrifico al Hyderropo. Oh, my God. Sacrifico al Hyderropo. Por un Fútbol viene ahí. Maybe this is specially defensive. The U turns over. Sí, sí, sí. Eso es un Landorus con Sheer Force y un Life Force, señores. Eso hasta un Rose te quita la mitad de la vida. Bueno, que tú seas Gargaracol. Dasclops. No, Gargaracol, no. Eso va a ser especial. Es que yo siempre pienso que el Landorus físico siempre. Ese es el daño que me ha hecho la otra forma. Yo siempre pienso que el Landorus... Trick Room aquí. ¿Tú te imaginas? Viene Trick Room. No hacen nada. Ahí está. Ay, Dios mío. Usando Trick Room en singles. Dios mío. Ay, Dios mío. Rubén se va aquí. Ay, Dios mío. Qué egoísmo. No, él se va a quedar y le va a hacer muy los whips. 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 Yo sabía que se va. Sí, yo sabía que se va. Rubén sabe que tú es Lumbery. Rubén sabe que tú es Lumbery. Magpunch. Ja, ja. Después de ese daño de la roca y de ese Nightshade. Magpunch. No, es que eso está muerto 40 veces. Ahora, la base de Upper Hand, ¿entiendes? ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas que trajera a Upper Hand? Sí, no puede quedarse reparando. Tiene que ir. Ahora coge el fuguetazo que viene. ¿Quién lo entra a coger? Hydrapo puede entrar contra él si él quiera. Me se me olvidó que era Regenerator. ¿Qué? Hydrapo. Ah, sí, es verdad que es Hydrapo. Es Regenerator. Se me olvidó. ¿Por qué saldrá esto aquí frente a este Magpunch? ¡El saco de daño! ¡Diablo! ¡Y no! Ok, es Bandit. Esa es Chois Bandit, esa es Chois Bandit. Eso es Bandit. Tiene que ser Chois Bandit. No se quemó, no se quemó. Iron Fist. Tú no vas primero a Branch. Abraham te uno primero. Recuerda al Trick Room. se fue oh what what oh verdad me hice un video de tricón hace rato pero vamos a quedar de agua close combat el otro crítico oh demonios han salido dos críticos Abraham bro aquí muere de buquenio no mi mi loco te va a tirar maldito dos pero que no puede tirar agua porque es water absorbe water absorbe no puede tirar agua lo correcto era dice como tú dices el tabandet el tabandet el tabandet el no puede cambiar eso el no lo sabe eso el no lo sabe ya lo sabe ya tu supiste que el lo sabe ahora si ahorita no le han salido dos críticos Abraham Abraham esta jugando en showdown eh oíste ya soy crítico pero tu sabes que hoy yo me he dedicado a jugar metronome battle en showdown y hubo una pelea que salieron como cinco críticos nomás duró seis turnos así eso es así se trata pues de todo las hacks están duplicadas en ese vaya yo yo no entiendo y siempre se activa esa vaina coño pero yo puedo ponerle esa habilidad a uno de mis dos pokémones esa vaina está rotísima en metronome tú supiste yo lo voy a hacer ahora mismito ok ok hydrapo uy nice shit claro que sí claro que claro que nice esto está haciendo chip 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 agarra tírale un fickle bin que salga el de 120 de daño y ya literal yo tiro un fickle bin hace rato y no sé por qué claro porque se muere el tipo y si el único que que lo aguantaría yo diría sería Arcaludon pero Arcaludon tampoco le va a gustar si sale el de 120 de daño es un gamble es neutral es bueno que sí pero acuérdate que Fico tiene una posibilidad de subir a 120 de daño hace entonces pero ese 120 para todo el mundo no solamente para Arcaludon no sé pero estoy refiriendo que que Arcaludon por lo general anda con una Salvest sí sí tiene el de Rubén aunque no lo tiene no lo tiene porque tiró Stealth Rock ah cierto ¿qué tendrá entonces? quizá un Leftover toxic toxic nightshade de nuevo él gana sí con ese chín de daño gracias sin ese nightshade tiene que ¡no! ¡tiene el Fico BIM! yo sé que él quiere recuperar vida pero coño tiene el Fico BIM al final él va a cambiar el Vine con Regenerator él va a llegar quizá a la mitad dependiendo cuánto daño le permite que ese task club se le haga ahora tiene que ir va a entrar ahí coño espera que viene ¡oh! ¡el Andoros! bien resiste por Flying pero a Roca le duele dos pesos de daño le va a hacer ahí está y hace daño hace daño es Roca tiene pila de ataque especial Jai Drápol y le da neutral ya verdad sí que no trae el que le hace ¿y por qué él quiere entrar al Andoros frente a la ¿por qué tú vas a tirar ese no no le deje Regrum sigue activo no, no hace tiempo que se acabó él lo vuelve a tirar yo ni me cuento me di ¡ay no! se murió ¡ay no! ¡tú! yo creo que es posible que el Andoros te vayan él va a fallar no, no creo no creo 100% Life Orb yo no lo vi el daño del Life Orb si tú haces U-Turn Life Orb no te hace daño no, si tú tienes Sheer Force el daño del Life Orb no existe ¡ah! yo no sabía eso sí, se cancelan entre sí Sheer Force elimina el efecto secundario del Life Orb así que tú tienes el boost del Life Orb y el boost de Sheer Force sin pagar ningún precio efectivamente pero el U-Turn no está pagando lo del Sheer Force nomás lo del Life Orb nomás lo del Life Orb pero te digo que otro Pokémon tiene esa combinación Z-Titan por eso era que yo lo quería pero pero tú sabes quién tiene eso también Feraligatr Feraligatr sí ah Feraligatr no lo tiene no sé creo que Staraptor creo fue la otra la de no Staraptor no la tiene no tiene la otra la otra fue el nombre de él que también hace daño salud Reckless que sea otra la de que hace diablo lo aguantó tíral vete 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 sámate cúrate eso no lo va a matar eso no lo va a matar ah ah Reviati también lo tiene el 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 es así Staraptor yo sé que no es una intimidate otra vaina Reckless tiene Staraptor yo no sabía que High Drapol tenía una manzana en uno de los cachos ahora que me fijo si fíjate en su cacho izquierdo una manzanita si verdad de toda la evolución de Apple a mi me gusta más a Drapol es mi favor si gracias Apple es una asquerosidad defensiva a menos que tú le des con un cubito de hielo verdad y Flap pone una mierda Tera Dustclops que va a ser Tera Terafuego 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 con ese chín de vida Terafuego 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 lo resiste lo resiste le sirve le sirve le sirve le sirve para que se vaya le hagan menos daño I guess lo aguanta por eso y ahora Nightshade 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 mata siempre Nightshade mata siempre Trick Room lo tiró eso era para tirar otro Trick Room y después lo mata con el Nightshade que buena Saca a ese Hydrapol si se viene Nightshade mete al fucking yeah yeah no el que le pasa años fijo porque si te lo metes puede meter cualquier vaina eso viene eso lo me sabe y él no tiene nada para estalear turnos de Trick Room está buena la batalla si si tuviera sonido yo lo disfrutara tanto si yo también pain split pasa nada pain split él sabía él sabía que iba a cambiar iba a cambiar sí está jugando muy bien ese Dust Clubs chucho qué daño no has hecho y ahora no tiene ni un solo knockoff habrán va a perder con 13 Dust Clubs ya GG GG maestro Dust Clubs él nomás tenía una debilidad y era Dark y él tenía el rey pero ya lo perdió es que tú no puedes meter a Dark y así que tú haces jugándotela con hipnosis por favor por qué ahora mismo que tú mencionaste eso yo iba a decir Abraham es el que ha tenido más suerte porque le han salido dos críticos pero Abraham no tuvo suerte con eso que falló el primer el primer hipnosis él puede seguir haciendo eso hasta salir al Trick Room sacrifica ese Polito tú no quieres darle lluvia al Alcaludon por favor ahora que falta ese Trick Room lo acabo de tirar quedando turno quedando turno mira mata asesina ese Polito y luego tú metes a Palafin le explota lo que sea sí va entre el rey pain split o night shape night shape coño mira todo el daño que coge ese King Gambit ¿quién es más lento? eh dos es más lento yo creo que sí recuerda Trick Room no él no te va a atacar ese King Gambit no debe entrar creo que ya no me entiende todo a que mate casi 20 minutos de batalla no te va a atacar ahí está otra cosa kowtow oh y lo mata oh my yeah se acabó se acabó Trick Room Ironhead por si acaso cambia I guess pero iron head i don't know okay porque le va a tener un magpunch no importa lo que haga pero yo creo que King Gambit aguanta Stealth Rock una vez más no Switch es que quizás no quiere que nada coja un magpunch esa vaina de gracia es demasiado duro está en una situación difícil él no tiene él no tiene fighting resist Palafix no va a aguantar un magpunch ese daño que tiene es por el magpunch y menos de poder coger piedra ahora exacto pero él puede sacar un jetpunch en la lluvia Adamant, Choice Band él no va a matar pero o tú no te vas a jetpunch pero que valiente exacto el volcánio sigue vivo no pero es que él va a morir como tú dices Ruba no tiene razón para cambiar aquí el magpunch sí o lo cambió Dios mío lo cambió para que recupere vida para que recupere vida yo te estoy diciendo qué bueno y el Palafix tiene que salir y volver a entrar a coger piedra cuando nuestra tierra perdida básicamente es el Palafix ahora mismo pobre Palafix no lo han dejado el Palafix nada más ha entrado Apu ya se lo pide con toda esa piedra bro no él tiene un Close Combat del DH ahorita se te olvida sí pero como quiera bro yo creo que fue bueno porque le salió un crítico y de todo en verdad debió matarlo el golcario y ya Slouch Bomb dijo que salió ¡Ah ya! no hay que saber Ironman dole un papel es lo que tiene buena defensa pero no buena defensa especial esto está doomed sí 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 no le ponga la lluvia él le puede poner lo que sea y como quiera no se salve el loco lamentablemente fue tantas veces que él le hubiera usado Fickle Beam quiere más vida loco respeto el intento por salvar la mano lo respeto mucho con Regenerator bye Poli pobre Poli todo bye porque luego acaben todo con Electro Shot ¿cómo le esperas que el pobre Hydra por su peto? ahora que él va a hacer Fickle Beam ¿qué te pasa? quiero que Giga Drain tú mata ahí con Giga Drain Slouch Bomb GGs es muy lento Hydra por él hubiera podido usar Trick Room a su favor con Hydra por y es para mí a Fickle Beam ahí como un loco pero yo no entiendo por qué él no usó Fickle Beam después de que él mató a Luisi ¿tú sabes los mind games que hay que tener para tú brega con Fickle Beam está bien si es normal lo aguanto pero si me da el doble de daño me explota eso va a dar durísimo ya Abraham lo que yo creo que Rubén dura tanto por lo que yo es que Giga Drain es que Giga Drain contra Doscrop nunca le iba a servir mucho porque Doscrop tiene vida negativa casi tiene muy poca vida por eso es que por eso es que recupera tanto con Fickle Rubén sabe que viene un Close Combat aquí estaba pensando ¿quién quién quién lo coge este Close Combat? ¿está entregando Lando? bueno Lando lo resiste ¿murió? bueno ¿murió? yo no veo nada de Borros sí no no murió yo creo uuuuuh tiene prioridad Lando es más rápido es más rápido es más rápido es más rápido sí, sí, eso es